Desde el dogado del equipo visitante de los Tigres y Trolls, Miguel Cabrera, lo máximo. ¿Cómo te sientes Miguel? Bien, gracias a Dios. Con buena salud. Esperemos que podamos estar así toda la temporada y poner nuestro granito de arena todos los días cuando salgamos al terreno. La parte más importante que me gustó, bien saludable. O sea, ¿podamos decir que dejamos atrás la mayoría de todas las lesiones que hemos tenido en los últimos años? Sí, sí. Gracias a Dios pudimos trabajar bien en ese tiempo que estuve fuera de la pelota y bueno, concentrado en tratar de hacer mi trabajo. ¿Cómo una estrella como Miguel Cabrera, estar fuera de juego por casi una temporada completa, cómo ajustarse los trabajos en las temporadas para llegar a un año y tener los resultados parecidos o iguales o mejores de los anteriores? No, seguir trabajando fuerte, tratar de hacer todo lo que uno tenga que hacer para estar ready para el juego y bueno, como te digo, olvidar todo lo malo que pasó y tratar de enfocarse en el día a día que es lo más importante. ¿Ha trabajado en algo en particular? No, en todo. Uno siempre tiene que trabajar en todo, tratar de siempre mejorar en cada experto del juego de uno y bueno, después confiar en el trabajo que uno hizo y salir al terreno de jugar a béisbol. El equipo, este año comenzando la temporada, ¿cómo lo ve? No, vamos bien. No hemos batido mucho. No pudimos producir mucha carrera en Toronto, pero pudimos dividir la serie dos y dos y bueno, esperemos que podamos jugar un mejor béisbol y podamos producir mejores en el terreno de juego y tratar de hacer mejores juegos. Siempre en el Yankee Stereo, los Tigres y todos producen muy buenas series. ¿Qué esperas tú de esta serie que comienza? No, igual, tratar de sacar una buena serie con un tremendo equipo. Tienen buenos batidores, tienen buenos lanzadores y bueno, competir en el terreno de juego y esperemos que tengamos la ventaja en los últimos episodios. Hemos visto que ya has jugado los cuatro partidos que se han jugado. ¿El manager tiene condiciones de seguirte usando en esas condiciones o la salud te lo está permitiendo? No entiendo lo que dijiste, pero sí, quiero jugar y quiero estar en el terreno de juego todos los días. O sea, esa es tu meta como siempre lo ha sido y de aquí en adelante podamos ver un Miguel Cabrera como siempre se ha desenvuelto en el terreno de juego. Dios quiera, Dios quiera estar en el terreno de juego. Esa es la meta este año y bueno, pedirle a Dios que me dé salud y tratar de estar en el terreno de juego. Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás siempre muy ocupado, pero siempre estás dispuesto para nosotros y siempre nos da la información que siempre necesitamos saber de un Miguel Cabrera, que siempre lo adoramos y los apreciamos. ¿Qué decirle a esos fanáticos que siempre esperan a un Miguel Cabrera explosivo como siempre? No, siempre agradecido por el apoyo que nos dan, siempre por estar atentos de nosotros y bueno, dándoles las gracias y nuevamente gracias por su apoyo. Gracias y que te mantenga bien saludable. Amén.